El uso de pólvora en niños sin supervisión de un adulto puede causar accidentes lamentables, como lo son las quemaduras de primer a tercer grado. Ante esto, la Cruz Roja Nicaragüense nos brinda recomendaciones y medidas preventivas para evitarlas. Si vamos a almacenar la pólvora, no se recomienda almacenarla en casa, sino almacenarla en un lugar fuera, aislado de los niños, seco, fresco, que pueda estar ahí, pero no puede estar dentro de la casa, eso es otra interrupción. En el caso de que ocurriera un accidente de tal magnitud, la Cruz Roja recomienda no aplicar nada en el área quemada y contactar de inmediato al personal oportuno para el traslado del niño o niña a un centro de atención médica. Tenemos que aplicar abundante agua, poner sábanas, gasas o trapos limpios en la zona, pero aplicar bastante agua, hidratarla mientras llegan los técnicos. Si en la palma de la mano o en los dedos del pie, poner dentro de cada, entre los falanges, algún tipo de trapo, no algodón, puede ser gasas para evitar que estos se unan. No aplicar, importantísimo, no apliquemos, muchos padres, muchas personas aplican café, muchas personas aplican la pasta de dientes porque ayuda a reflejar, tiene flúor y esto puede dañar también al tejido. No aplicar tomate, no aplicar pepino, no aplicar nada de esto. Vamos al centro asistencial y en el centro asistencial los gallenos de turno, los técnicos de turno. De acuerdo a las estadísticas de la Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua, en el 2021 al 40% de niños quemados con pólvora fue un familiar quien le proporcionó este producto y el 20% de los casos fueron adquiridos a través de pulperías.